No sé por qué Yo por qué no me lo busqué Por eso antes se asomé ¿Qué pasó con los solteros? Con la mano arriba, los solteros La mano arriba, los solteros El ambiente del Barcelona con la mano arriba Ahora, los solteros, la mano arriba No te hagas lo que te hagas es Madrid, señores Mámonos arriba Estoy borracho otra vez Intentando entender Como es que tú puedes olvidarme Mientras ni quisiera devolvarte Recuerda ir a mano otra vez Gracias por ver el video.